¿Qué ocurre si juntamos Bomberman con Battle Royale y metemos animalitos? Ocurre esto. Y esto es lo que ocurre. Ocurre exactamente esto. En fin, me ha tocado una zona que no me gusta porque estoy un poco encerrado. Pero bueno, es un juego que me llama la atención y que lo veo, no sé, entretenido. Lo que pasa es que me toca una zona en la que yo voy a estar puteado. Puteado porque... porque sí. Esa bomba no sé cómo explota. Ah, vale, ya sé cómo explota. Y esto no sé lo que hace, por cierto. Esto que he cogido no sé realmente para qué es. Pero bueno, vamos a ir descubriéndolo poco a poco, ¿no? Uy, han muerto aquí. LOL. Quería engancharlo, pero los podemos stunear, ¿vale? Por cierto. Qué listo este que me ha tirado una bomba, ¿no? Muy listo. Yo voy tirando bombas también por ahí. No sé, algo mataré. He matado a uno, por cierto. ¿A quién? ¿A quién he matado yo? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero bueno. Vale. Veo que hay animalitos, ¿eh? O sea, quiere decir. Yo en principio pensaba que solo habían gatos, pero no. Resulta que hay algo más que gatos. Conejos, ahí, no sé. Vale. Ah, me quedan tres bombas. Perfecto. Me he matado a uno, por cierto. ¿Cómo? Pues tirando bombas, no sé. Tirando bombas. Y le he matado a otro. Qué bien, oye. Solo quedamos tú y yo, colegui. ¿Qué te apetece hacer? Eh, no. ¿Qué te apetece hacer? Morir. Uy, quedado. Esto se va haciendo más pequeño. Morimos. No, muero. Muero. Muero yo. Hemos muerto los dos. Que empare. No, yo no tenía salida ahí, así que. Vale, subo nivel. Muy bien. Oye, nivel 3. No sé para qué, porque no me dan nada, pero... Por cierto, bienvenidos, eh. Es una beta cerrada, vale. Vamos a echar otra partidita, ¿no? Porque está durada una. Una y menos. Podríamos haber ganado, eh. Pero, joder. Se ha quedado en empate. Bueno, aquí vamos con otra partida. En esta ocasión no estoy encerrado, pero creo que es peor, ¿no? El remedio que... Bueno... Esto es un escudito que realmente... No sé si hace algo... Qué cabrón. No sé si hace algo. Ahí tienes una bombita. Ahí tienes otra. Ah, encima ha sido mía la kill. Qué bien. No voy a arriesgarme, pero creo que te puedes caer, ¿no? A ver. No, no te deja. Vale, vale, perfecto. O sea, te puedes venir al máximo que no pasa nada. Uy, cómo explota eso, ¿no? Aún no controlo bien. Ahí se cae el agua. ¡Ah! Mi bomba se ha caído abajo. Qué lástima. No me ha salido lo que quería hacer. ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Ay! Se te llegó a tocar. ¿Otra kill? ¿En serio? ¿Qué máquina? Mato sin darme cuenta, tú. No, no, no. Que me encierro. Otra kill más. Que me encierro, que me encierro. Que ya he aprendido la lección antes. Gracias. Ya he aprendido la lección antes, ¿eh? No me apetece. ¿Me has tuneado? Yo a él también. ¡Uh! ¡Te seguirá! Qué pena, no lo he matado, oye. Hubiese estado bien, ¿eh? Hubiese estado bien. Hostia, mis bombas, ¿no? Son la hostia. ¡Dios! Que es que te pilla y te hace daño, ¿eh? Mira. ¡Otro kill! ¡Jejeje! ¡Te pillan y te hacen daño! ¡Otro kill! ¡Otro kill! ¡Jejeje! Oye, ¿serán por kills? ¡No! Yo me quedo aquí. ¡Uh! ¡Jejejeje! ¡Qué mal! ¡Jejeje! Los había pillado ahí muy juntitos. Se estaban abrazando o algo, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo a estar encerrado. No me gusta nada, ¿eh? Empezar así. Pero bueno, mirar el lado bueno. Aquí tenemos tres cajitas. A ver qué sale de aquí. Nada. Jeje, el lado bueno no me ha gustado. Vale, se va a romper el árbol. Su intención no sé cuál es. Se ha suicidado, por cierto, así que genial. Eso mola, eso mola. ¡Uh! Que me lo como yo mismo, tío. Esta bomba me interesa. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Ahora. No sé. Por esperar un poco. ¡Una kill por ahí! Toma ya. Y no he hecho nada. Digo, uy, que no me puedo mover, tío. Este no sé qué hace, pero... Mmm... No he ido muy lejos, ¿no? No he ido muy lejos. Ahora tengo bombitas. No tengo bombas, tío. Tengo bombitas. Bombitas, esto no hace nada. Quizás cuanto más mates... ¿Mejor serán las bombas? No sé. Cabrón, no me va a gustar eso. ¿En serio? Pues no, va a ser que no. Eso está divertido, está divertido. Está divertido. ¿Por qué? ¿Por qué me...? ¡Eh, que me caigo! ¿Por qué me andan bien? Bueno, vale. A ver, no sé qué quiere hacer este hombre, eh. ¡No! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No traga nada! Por los pelos, eh. En fin. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el juego de hoy. Si es así, ya sabéis. Dejar ahí el like, eh. Que se note, porfa. Que eso anima un montón. Y si no estáis suscritos, suscribiros para estar dando mi contenido. Ya sé, apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Un saludo! ¡Ya cuidarse! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!